¡Suscríbete! 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 No me digas, puto al error fue tuyo la vida es mía Y te me cuidas, este culo no te olvida No me digas, puto al error fue tuyo la vida es mía Oh, yo te quiero en el piso, que yo te quiero en el campo ¡Suscríbete al canal! ¡Easy!